Y ni tiene género ni tiene color político. Deje de esculparse insultando a los jueces llamándoles machistas. Deje de cuestionar su trabajo. La ley la han hecho ustedes y no ellos. Por lo tanto, ustedes son los únicos responsables. Deje de tirar dinero público en campañas publicitarias señalando a personas de manera injusta y despiadada. Un millón de euros con lo que está cayendo, señora Montero. Los españoles se llevan las manos a la cabeza. Usted debería dimitir. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. Silencio, por favor. Silencio. Pido silencio, por favor. Señorías del Grupo Popular, pido silencio, por favor. No se interrumpe una pregunta. Les pido silencio. Les pido silencio. No se interrumpe una pregunta. silencio, por favor. Silencio, por favor. Les pido silencio, por favor. Y les he dado la explicación. No se interrumpe una pregunta. Les pido silencio, por favor. Silencio. Señora ministra, termina usted su pregunta. Silencio, por favor. Silencio. 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 Continúe. Señor Tirado Ochoa. Silencio. Señora ministra, termina su pregunta, por favor. Gracias, presidenta. Miren, frente al populismo punitivo que ustedes promueven, nosotras estamos trabajando en leyes integrales que garanticen la protección de todas las mujeres. Y eso vamos a seguir haciendo. Señor, señor Callejas, le llamo al orden. Por primera vez. Pido silencio, por favor. Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Porque queremos silencio, por favor. Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Así es que, por favor, les pido, en términos generales, que eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento, para la representación de los españoles. Silencio, por favor. Vicepresidente, silencio también, por favor. Sí, señora Gamarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!